Voy a mirar mi amor es que es un lado de la piel Que cuento, que cara, que ojitos, ojitos, ojitos que provocan el sueño de mi amor Que cuento, que cara, que ojitos, ojitos, ojitos que provocan el sueño de mi amor Que cuento, que cara, que ojitos sonidos, ojitos que provocan el sueño de mi amor Que cuento, que cara, que ojitos sonidos, ojitos que provocan el sueño de mi amor Buenas noches, Tachuca Primeramente, gracias a todos Quiero darles las gracias a todos y cada uno de ustedes Por las oraciones que hicieron para que yo saliera aquí De esta enfermedad tan larga de dos años Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y como digo siempre Mientras que ustedes no dejen de aplaudir Y siempre no dejen de cantar hasta aquí, hay que ser decir Bien, muchas gracias